¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaron la factura de la luz y la prepa Era un tembladeral Estaba Fulero, diría Campana, tosiendo Para mí había superado la categoría de Fulero Estaba en la categoría de hachura típica uruguaya Un viento, un chiflete, ese tipo de viento Que te vas a dar cuenta que en lugar de haberte comprado un LCD de 40 pulgadas Deberías haber comprado 40 metros de burlete Y hubo que evacuar a varias personas Especialmente a los meteorólogos Para alejarlos de la furia de la gente Claro, los que estaban fascinados No podían dejar de mirar por la ventana Y disfrutaban del espectáculo No se inunda más Pero la gente subía imágenes a las redes de las cataratas En que se habían convertido las escaleras del subte Con decirte que los vendedores ambulantes en el subte No vendían chocolate, pañuelos Escafandras, patas de rana Caía tanta agua que Caputo y Calcaterra Nos llamaron a Rodríguez Careta Para preguntarle qué onda una canoa senda No se inunda más Pero caía tanta agua Había un chico del delivery de comida En lugar de atar la bici a un poste Tiró el ancla Y amarró ¿Ve a un tipo que se bajó del auto en vez de activar la alarma? Activó el sonar Me encontré con la encargada del edificio Preocupada Adrián me dice Entró agua al sótano del edificio Y saltaron todas las ratoneras Bueno, la noticia buena es que Ahora tenemos pescado para una semana Cuando llegó a lo del diarero Una chica le preguntaba ¿Viste para qué lado queda la avenida del Libertador? Le dice acá Y el diarero le contestó Para allá es fácil Seguía los salmones que van ligando para ese lado No se inunda más Pero se largó de nuevo Porque el diarero después se largó de nuevo En un momento miré por la ventana Y en un árbol vi a un hornero Poniendo bolsas de arena alrededor del nido ¡Qué humedad! Que un 100% de humedad Te dolían hasta las cejas Había tanta humedad que en Guarnes En lugar de repuestos de auto Venían repuestos de Coynor Y viste que están los fanáticos del jogging Y los que no los detiene nada Los tipos salen a correr en la plaza al magro La lluvia no los detuvo Por eso si correr no podían Pero Croll, espalda y mariposa Le salía bárbara Durán Bárbara lo llamó a Rodríguez Larreta Y le decía Andá, andá la pileta pintada Que ahora hay agua ¡Sacate la foto! Esta la dice que soy Sí, una chica le preguntó a uno Que pasaba Dice ¿Dónde para el 146 para de bote? Y el tipo dijo En la otra cuadra Pasando los lobos marinos La que estaba como loca La Lilita Carrió ¿Por? Porque no encontraba el teléfono de Noé Y creía que era efectivamente el fin del mundo Y después llegó el domingo Que paró Paró por desgracia para Mauricio Él hubiese preferido Que el domingo Se hubiese mucho, mucho Así en el debate Podía prometer algo ¿Qué cosa? Agua cero ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más!